El presidente Daniel Novoa y la alcaldesa Marciana Valdivieso constataron la recuperación del ingreso sur a Manta. La recuperación de esta vía está solucionando los problemas de conectividad vial que eran críticos en los sitios. Santa Rosa, La Resbalosa y Las Piñas. Lo que se evidenció en el recorrido conjunto del presidente con la alcaldesa y el prefecto de Manaví, Leonardo Orlando. Recordemos que la vía quedó reducida a un carril cuando el borde se socavó y parte de la carretera cayó al mar debido a los vientos y oleajes de enero del año pasado. Esto dio paso a la intensa gestión de la alcaldía de Manta para lograr su reparación. El presidente Novoa aplaudió ante la prensa la labor de la alcaldesa, así como la buena voluntad del prefecto. Con quienes vamos a trabajar en conjunto para traer obras, trabajo, empleo y paz para Manaví, afirmó. Por su parte, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, aseveró que el gobierno nacional prevé hacer toda la vía desde la entrada a Manta hasta la provincia de Santa Elena. Agregó que esto va a incentivar el turismo y dar una vialidad que se merecen las dos provincias.